Yo no sé lo que es, porque el amor, escúchame bien. Un gran corazón, un gran corazón, un gran corazón, un gran corazón. Un gran corazón, un gran corazón. Un gran corazón, un gran corazón, un gran corazón. 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 Pobrecita te quedaste con tu ropa, guau, 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 guau. Pobrecita te quedaste con tu ropa, guau, guau, guau. Pobrecita te quedaste con tu ropa, guau, 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 guau. Pobrecita te quedaste con tu ropa, guau, 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 guau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!